Música Que tal amigos de Precio Móvil, bueno a petición de todos ustedes, ahora tenemos aquí el Moto E Aquí estamos en el boot de Lenovo, en la sección de Motorola Donde tenemos aquí en nuestras manos el nuevo Moto E de nueva generación Obviamente pues ya trae Lollipop Y tenemos aquí que viene con una funda, la verdad muy muy bien lograda Que le da un aspecto, es un poquito robusto, pero que lo protege muy bien de todas las esquinas Y tenemos aquí la versión lona, sin nada de la funda del nuevo Moto E Como pueden ver el tamaño es bastante cómodo, se siente muy bien en la mano Estamos hablando de obviamente un smartphone de gama baja Pero que la verdad es que a primera vista pareciera ser de gama media Obviamente ya cuando entramos en detalles, como por ejemplo el hecho de que no tiene un flash Aquí en esta parte, pues ya es cuando entendemos que es un equipo de gama baja Si bien en general pues la respuesta es impecable El smartphone la verdad luce muy muy bien Y la interfaz pues obviamente está totalmente limpia Y lista para que lo personalicemos lo más que podamos En general el Moto E pues es un equipo que ha generado mucho mucho interés en Latinoamérica En gran cantidad de países Y sin duda estamos esperando que llegue la nueva versión a Latinoamérica, a México A otras regiones también Pero pues por ahora esto es lo que les podemos presentar del Moto E Que tiene algunas novedades Está disponible en versión LTE, en versión 3G también Tiene un procesador Qualcomm Snapdragon de 4 núcleos a 1.2 GHz Una batería de 2390 mAh Y una pantalla de 4.5 pulgadas Con resolución de densidad de píxeles de 245 ppi Esperen pronto un análisis completo de este dispositivo en los próximos meses Esto es Pasión Móvil ¡Gracias! Gracias por ver el video